En 18 estábamos ya. Sí, me gustó un poquito así, es esto. ¿Cuál? El camote. El camote. Ah, esa es la yuca con cajeta, creo yo. Esa sí. Pero eso lo no usamos. Ya la plancha está quemando. Baby, la plancha está quemando. Está terminado el decoración, muchachos. ¿Ya estuvo? No, ya, ya. ¿Y con cinta aislante están pegando eso? Sí. Esta es la única opción. Sugar. Con cinta aislante están pegando las vejigas. Con cinta aislante, papá. ¿También la vas a gastar? ¿Cosa de electricidad? Con cinta aislante. Es pecado gastar algo que no... Malgastar, ¿se llama eso? Malgastar eso. Habiendo tape o algo más cinta aislante. ¿Quieren tape? Allá está la misma en el rollo. Con cinta aislante. ¿Cómo fue la puta atrás? ¿Cómo cinta aislante? Bueno, mira cómo quedó todo bonito. Al medio de ahí aquí, al baile de la leche. ¿O no lo voy a decir, ah? Cinta aislante. Y pedacitos le vamos poniendo. Cinta aislante, Sugar. Es que no quiero no pegar bien. Ah, está bueno. Si no pego con otra cosa, está bueno cinta aislante, papá. Vá, ya déjale, pues. Eh, ya está caliente. Ah, chaval. Por más que le daba a la no saluda. ¿No sale cómo? O sea, ya no se deshace más, pues. No, está buena, sí. Está buena. Pero necesitamos canela. Necesitamos, este... Y vainilla, me dijo. Vainilla, se le puede echar. ¿Y la mazana? Mmm, mmm, el juguito de la mazana de la uva, echárselo aquí para que se aguade, porque necesitamos más. ¿Dónde está? Ahí está la uva, por ahí tiene que estar. Si es que te dejó algo la... ¿Dónde está motela? Espérame, espérame, espérame. No, el dedo, tenés que... Esa. La plancha aguita por el cupón. Ese juguito, échale y haga lo más masita, y échale un poquito de vainilla. Y este... Canela, ¿qué le dice? Y canela. Canela. Vaya, eh... ¿Ahora que no tomamos canela? Eh, sí, sí, sí se puede. ¿Solo canela al lecho? ¿Ah? ¿Solo canela? Canela y vainilla. Wow, cómo es. Muy chiquita, ¿no? ¿Cuál? Muy chiquita, ¿o no? ¿Quién? Ah, gran pupusera, ¿qué? La Bessie le dice. ¿Quién le dice? ¿Qué dijo? Jalín, papá. Daisy, me dijo. Daisy. Daisy. Daisy, estaba diciendo. ¿Quién es más experta de pupusera aquí? Pues ustedes también, o sea, todas, 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 todas. Solo asegúrense de ella tener las manos ya limpias. Sí. O sea, ella iba a ser la pupusera vieja, pues, la que iba a dar la pauta, pero si todas pupusean, todas pupusean. ¿De cuál vamos a hacer ahorita? ¿De cuál? Ahorita solo es de manzana. Cabal una cada una, ya ves que somos cinco. Ah, hagan cinco, seis, siete, ocho, pero échale un... Sí. ¿Qué necesitaba? Ah, a ver si he hecho algo aquí y parado. ¿Para qué? Ah, eso me lo... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No he necesitado las cosas. Ay, hija, ya te jodió. No, es que, fama, esto, esto, como está re seco, no está muy... Ah, es robada seco. Ajá, eso es lo que... Dijo, cama. Sí. Ah, le cae, entonces. Ay, le da la mía. Uno, dos, tres, que no pega, le pega. Uno, dos, tres. Está caliente. Está caliente. Ya, ya está caliente. La plancha. Dale, vuelta. No, no está caliente. Oiga, como dijo, no cama, dijo. Dijo. Es que no pega, le pegan a la mona. Uno, dos, tres, cuatro, ya. Ajá, ¿qué pasó? Te dijo usted anoche, anoche, las pupusas que traje. Ajá. Nada, llagada. Nada. Asiadito. Es que esas pupusas están ricas, están ricas. También la he hecho, la he hecho. Miren, ya vino la pupusa, chévere. Es que no la he hecho. Hemos echado la primera. No, es que estaba echándole a guilante. ¿Cuál es la pupusa? Calma, yo ya quiero ver cómo le hacen la pupusa. Yo eso quiero ver también, pero nunca la he hecho, man. Es que mira, pues. Un minuto esta cosa, caliente. Hija, te dije, muy poquita masa todavía, y era muy poquita masa. Es que si no sale muy grasa. Hija, no lleva quesillo. O sea, tampoco exagerar, pues, pero que te quede cubierta también los ingredientes. ¿Sí me entiendes? No, se abre, mire. No, se abre. Sirena, ¿estás ahí? Vaya, Sirena, necesitamos su experiencia aquí, por favor, que estas niñas no pueden hacer la pupusa. Venga a demostrar que usted es una experta en esto. Vengan a enseñar a estas niñas que todos le ponen excusas, que no sirve. Gracias. Mira, no seas tan cochino, sugar. Estaba lavado. Así como, mire, ve la... Ay, que la hueva pupusa era vieja. Y yo confié más en la de Daisy, que vergüenza. Sirena, no seas tan cochino. Ay, que no pegue, le pegue. ¿Qué pasó? Otra vez. Está bien, pásala. Miren. Ya cuando estén empezando a dorarse, se ve como... Miren, miren, ya, ya está. Ya he hecho otra llave. Para allá. Se me abrió. Toda. Es que me dejó la llave. Dejéle, pues, como sin miedo. Si no, no vamos a terminar. Es que esas le escurrieron mucho. ¿Quién fue la culpable? ¿Quién fue la culpable? De escurrir mucho la manzana. Yo le escurrí. Pero le eché jugo. Sí, pero no... No, o sea, no tenía que escurrirse tanto. A la hora de hacerle es que se le iba a botar el juguito y ahí... ¿Qué le parece, sugar? La plancha como que no está muy caliente todavía. ¿Verdad? Mejor, o le vamos a poner... Sirena, vea primero, antes que le eche eso. Espere, 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 vamos en orden, Sirena. Vamos en orden. Ahorita no haga nada más que solo de manzana. Solo de manzana. Vaya. Sirena, veame la plancha, por favor, mídame la temperatura. Usted que sabe de eso y vea si necesita un poquito más de fuego. La de ahí sí, así le da. ¿Está bueno? Necesita más, va. Entonces, por eso empecemos, por favor. Así dejala ya, Nayar, así está bueno. Es el seco que hace, hay que ponerle los dedos, dije, para probarla. Vamos, chicas. La hueva, y yo no me acordaba que la hueva era pupusera. Mire, 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 qué bonita. Mire, mire, mire. Ah, la hueva. ¿Cómo no va a querer, Armando, estar conquistando esta mujer? ¿Cómo no va a querer reconquistarla? Es que a veces hay clientes que piden pupusas sobre tu rayito, así que aquí, entonces... Ah, tiene que hacerla bien. El payasito, mire. Esta fue la primera, mire, Sirena. Mire, esa al final. Esta fue la primera, mire. ¿Qué andas ahí? Sí, sí, funciona. Ay, esa es la horrible. Es que mire, va a creer que es lo que se pusieron a hacer, como se veía partido de acá, le traía un montón de masa y parcheándola, estaban por el lado de afuera, usted. No, yo no, yo no. Supuestamente la de decir la pupusera había, y resulta que la que ella es la pupusera que necesitábamos, ve. Esa era mi pupusera y aquel. Por eso no, que es bueno decir, yo puedo eso. Ajá. Mi hija, 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 mi hija. Amarón, hacemos de otro, porque ya no. Pero, ajá, pero vamos a empezar en orden, o sea, no vamos a echar de uno y de otro. Vaya, esta son de manzana. Ahora continuamos con cual, Sirena. Espéreme. Vamos a ver los ingredientes, lo que está ahí. Ah, este, por favor, ¿qué estás haciendo? Solo unas dos van a salir, o una sola. Uva. ¿Les gusta comer de uva? Vaya. Mira, chula. Vaya. Mira, chula, ya está el plato. Entonces, Sirena, esas de uva, échemelas allá aparte, por favor, para que no las confundan. Esas son de uva. Ah, hay más que la de... Se pega, se pega. Así es, mienta, no me confundan. Ya, no. Pruébelo. Vaya, ahora continuamos con la de... La de... La de guineo o la de... Algo que se esté arruinando más. Ajá, guineo, guineo. No, por eso le dije. De banana. Esa sí puede ir, banana con... Y la fresa, mucho no la veo aquí. No, pero no. Aquí, por ahí estaba. No, no está. Ya la voy a... Lechaba, la fresa se ha perdido. Ah. La fresa se ha perdido. ¿Sabe qué podemos hacer ahí? Para que quede buena, porque la fresa está muy, muy, muy ácida. Hagámoslo de fresa con banana. La combinación de fresa y banana es bueno el sabor. ¡Muy! Se le dice el 6, pero ya está seco. Se va a quemar rápido. Mucho huevo, también ya le he visto. Sí, porque así lo sabe. Y hasta allá va. ¡Muy! 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 No quiere probar esto, pues! Solo... ¡Muy! ¡Muy! Así crudito, pues! Es pescadita, papa, rico. Después las hacemos ahorita. De banana con fresa. Pero la fresa se ha perdido. No. Así mismo. Ah, ok. ¿Encontraron la fresa o no? No. Es que yo creo que no la volvieron a hacer. No la voy a revolver. Es que nadie dijo que no servía para no hacer nada. Dijimos que estaba fea, no que no servía. Dice Lulo, ¿qué le revolvieron a la masa? De que se den buena. Jajajaja. ¿Encuna duda? Lulo tiene maíz colorado. Maíz colorado. Ajá, es un maíz rosado. Ajá, mire qué rico, ve. Porque hay de pollo, ve. Dicho, no ha visto la fresa, la han perdido. No, 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 no. A ver, no, 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 no. Vaya, hagas solo de banana, pues. De todos modos nos encontraron. Esta es la del... El pollo con huevo. Está caliente. Uñes. Eso está rico. De qué? De comer poquito. Seguramente. así usted lo preparó pues pues el ato rico alejandra si se puede y se mire este de banana allá al fondo por esto de que es que van a también no eso no te uvas y que esa también esto es de uva y no lo vayan a confundir pues ella tiene que estar y se puede sirena que te hizo una vez nuevo haga una por favor para demostrar esta picha que se puede y hay quien mire mire la fresa la han perdido que te iba a decir pero quizás después que estemos con la salada para hacer los huevos para las otras pero después mejor hacemos es que yo quiero probar con una de huevo estrellado pero el huevo estrellado en medio de la pupusa y uno de huevo en torta también es la chicle en la primera y supuestamente va a ser la mejor y esta es la tuya primera chistín la mía si estaba abierta la mía no topa ah ahí está la yuca la saladita no va a que está muy durita mire ah cierto ahí la sirena no sabe cuando está buena y ya está no está cruda todavía y vos hambre tenés pues no la quiero probar la curiosidad obvio como que no va a poder mire que ella ya no hay que hacer para arreglarla vaya mira es mejor que se salga para que quede pues si va más rica es que esta es muy gruesa que no se va a poder cocer bien si se va a cocer hombre vaya la fresa no la encontraron la tienen que encontrar y no parrande vamos a revisar la cámara quien agarró quien la botó ahí estaba y la trajimos para acá creo yo venano que te has hecho a ver quién a ver no pues no ya está que enfríe calmado papá cuando mira comida mire eche la hija usted la vino de él pero aquí están haciendo un revolucro aquí he hecho la sirena la dinero mire no es que en papel aluminio y somos locos nosotros va pero al final no salen tan mal los experimentos no lo aseguró que va a estar rico mire solo con la masa que hizo mi chava más que sus dientes y va a estar riqui yo quiero probar la masa aquella fue la creadora la masa banana ah ya sólo con eso está rica no esta es la de ella, miren es hinchada es hinchada remendándola hay que remendar es que no le va que amigo que podía tortillar pupusear esta es la primera es la primera